Durante una reunión con integrantes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros en Comitán, el Secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció una inversión histórica para este pueblo mágico, mediante un paquete de obras de modernización y de beneficio social. Se le va a cambiar el rostro al municipio de Comitán y con esta gran inversión económica, pues se va a llevar gran parte del presupuesto que se tenía asignado para diferentes partes del Estado. Destacó la creación de un nuevo relleno sanitario, una terminal de transportes, la rehabilitación de plantas de aguas residuales, el mejoramiento urbano y modernización del boulevard, la construcción de un hospital, el mejoramiento del nuevo andador turístico, el centro de estudios, una biblioteca maya y los museos de Rosario Castellanos y Belisario Domínguez. Asimismo, mencionó la ampliación de la carretera Comitán-San Cristóbal, en donde se sustituirán los topes por pasos peatonales, la rehabilitación de la carretera de Carranza en el tramo de Pujiltic, que también conecta a Comitán, y la modernización de la carretera Panamericana-Ciudad Guautemoc-Trinitaria. Este año a Comitán, en particular este 2015, le va a ir muy bien, porque las obras que se van a planear son en tema ambiental, en el tema de infraestructura carretera, en el tema de mejoramiento urbano. Finalmente, Ramírez Aguilar refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco con Comitán para impulsar obras que serán de un gran impacto social y elevarán la calidad de vida de la población. 10 Noticias